Yo nada más digo que soy el cuarto rey mago, que estoy en paro, soy fisioterapeuta en mis ratos libres, que si alguien me ve, que me contrate, pues ya está, olé, un besito para todos ustedes y venga, os dejo el... Este se cayó, este se cayó. Yo soy el que me cae por el camino y me perdí. Se perdió, ¿no? Por eso nunca nadie lo encuentra. Claro, pero hay que... que nadie sabe que el papa viejo, el otro, el nazi, dijo que cuatro reyes magos. Y eran andaluces, ¿eh? Claro, eran los reyes magos, eran de Cádiz, ¿no? De la línea de la compañía. Claro, iban ahí todo el día con el cachondeo, volviendo por todos lados, durmiendo a la fiesta cada 20 minutos. Se le escapor camello. Se le escapor camello y a tomar por culo. Hola, ¿cómo están ustedes? Sí, muy bien. Sí, ¿de dónde están? Estamos de Oriente Medio. ¿De Oriente Medio? Oriente Medio. Yo soy de América. ¿De América? Sí, sí. O sea, a esta la sacas del guión y le pillas ya que no es inglesa ni nada. Está de aquí muy... No, no, no. ¿Puedes decir eso? Tú eres de chiclana más o menos, ¿eh? Tú no me... a mí no me da cuela. ¿Y tú eres inglesa y lo que tengo yo de castellano? Excuse me. Excuse me. Esto es el aeropuerto de Málaga. Vuelo a Vigo. Vuelo a Vigo. 200 personas. Súper lleno. El comandante va a despegar el avión. Coge el micrófono. Señores pasajeros, el vuelo va a durar una hora con dirección Vigo. El tiempo será soleado. Por favor, abróchense los cinturones que vamos a despegar. Y quítense las alas. A eso que se le olvida quitar el micrófono y dice el piloto... Antes de despegar... Por favor, yo quiero salir a la tele, por favor. Yo quiero salir a la tele, por favor. Yo quiero salir a la tele también este año. Se le olvida quitar el micrófono y dice... Antes de despegar voy a cagar un... Voy a soltar un pino. Voy a cagar un mojón increíble, impresionante, loco. Impresionante. Impresionante. Y después me voy a follar a la azafata, a la rubia, a la buenorra. A eso que la azafata estaba al quite... Estaba al otro punto del avión y se enteró. Iba corriendo todo el pasillo para decirle al comandante que quita el micrófono. Eso va corriendo. Una vieja en la primera fila le pone la fancadilla a la azafata. Se cae y le dice... Niña, déjalo que cague primero. ¡Ansia! Y ole. Bueno, pues estáis viendo el buen humor que hay aquí en Halloween. Como estáis viendo... Ya no me hace más porque ahí ya no sale guay medio. Escúchame, nosotros nos tomamos la uva con Canarzu. Os podéis ir a explicar. Entonces ya te imaginas cómo estemos. Oye, yo soy... No, coño, que yo soy heterosexual. A mí caga para adentro no me gusta. Y yo... Bueno, muchas gracias, Sete Fernández, por esta entrevista. Y... ¡Viva Halloween de Málaga! Eso es. ¡Viva Halloween y una cosa! ¡Feliz Navidad a todos! Que os portéis muy bien, que lo paséis muy bien y que ole. El disfraz que conmocionó a Steven Spielberg. Este es el disfraz que conmocionó a Steven Spielberg. Que la gente lo que quiere en la vida es ole. Que ole... Que con ole, ole, ¿vale? Ole. Ya hemos hecho el tonto mucho y por favor, sean buenos y suscríbanse a su canal. Ay, hace me gusta. Pues ya estáis viendo, señores. Y dale like, dale like, like, que los partners... Manita arriba, manita arriba. Coño, que Sete tiene que comer, hostia. Sete tiene que comer. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.